El Clásico ya lo has hecho bastantes veces, pero el sentimiento es el mismo, ¿cómo es ese sentimiento? No, no, la verdad es que es bonito, pero al final lo más bonito es sacar los tres puntos y no fue así. Esta vez lastimosamente nos empatan y bueno, ahora a levantar la cabeza y a prepararse para lo que viene. Siete puntos de nueve, Ariel, en una semana difícil, ¿cómo lo ves? Está bien, creo que eso era, queríamos los nueve puntos, pero bueno, al final tenemos rivales también que juegan muy bien y bueno, hoy se nos complicó, lastimosamente, queríamos llevarnos esos tres puntos y no fue así, pero también bien porque el equipo viene creciendo y llegando al nivel que queremos dar siempre. Ariel, para algunos aficionados, este partido es una bocanada de aire fresco prácticamente, para ustedes en el Camerino, ¿qué les parece? Creo que es un partido más, sabemos que lo que repercute a nivel nacional, en prensa, en afición, es muchísimo, pero al final son tres puntos igual, creo que esa también es la mentalidad del grupo adentro, obviamente hay algo más que es el orgullo y todo eso, pero bueno, al final es lo que digo, es un partido de tres puntos, lastimosamente nos llevamos solo uno de los tres y eso es lo que nos duele, pero nada, a descansar bien porque viene hoy un partido de Copa. Ariel, bueno, muchos partidos seguidos, hasta Vladimir comentó que solo pudieron entrenar 30 minutos por clima, ¿eso afectó también por el partido de hoy? No, 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 bueno, al final también teníamos días menos de descanso, pero bueno, no son excusas, es como se dio el torneo, como se dan las cosas. Perdón, ayer sí se nos vino un aguacero, pero increíble ahí en Tibás y definitivamente no trabajamos balón parado, que es lo último que se hace y son cosas importantes, son detalles que hay que trabajar, porque ellos lo hacen muy bien y no pudimos, porque no se veía nada, era un viento, rayería y al final tuvimos que salirnos a bañarnos y ir para la concentración, pero bueno, y no es excusa, son cosas que pasan a veces, pero bueno, hoy el carácter del grupo fue muy bueno y intentamos hacerlo todo de la mejor manera.